Yo solo quería una historia de amor donde los protagonistas fuéramos los dos Un rey y su reina mirando hacia el sur, pero tú me enseñaste que eso es ficción Y que la vida no es así, no es así, color de rosa como yo creía La realidad de sangre es feliz, lo debo de asumir porque la vida no es así, no es así Romántica como uno la imaginaba, se suponía un final feliz y no fue así Yo solo quería una historia fantástica, muchas caricias y besos, besos de tu hermano Yo solo quería creer en el amor, pero solo es un cuento de la ciencia ficción Y que la vida no es así, no es así, color de rosa como yo creía La realidad es tan triste y gris y hay que añadir que sin amor no es más que otra mentira Porque la vida no es así, no es así, no es así, no es así, romántica como uno la imagina Se suponía un final feliz y no fue así, eso tan solo pasa en las películas Eso tan solo pasa en las películas ¡Nos siguen las que no estaba malo!